Y en Carabó, más de 720.000 personas se han movilizado por el terminal Big Low Center durante la temporada de sembrina. Rando Foblanco con los detalles. Desde el 8 de diciembre hasta este miércoles 26 partieron del terminal terrestre de Valencia aproximadamente 650.000 personas. Los destinos más solicitados son Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Lara y la región andina. Y asimismo en la parte de Falcón, en la parte costera, como lo es Chichiribiche y Tucacas. Más de 29.270 unidades de transporte salieron del terminal, de las cuales 170 fueron habilitadas. Si llega el usuario a comprar el boleto y no hay en esas expresos correspondientes, contamos con las habilitaciones. Esas habilitaciones van hasta los momentos 170 carros habilitados con las pruebas de confort, con las pruebas de humo que hace tanto el cuerpo técnico de tránsito en conjunto con el órgano rector como es el INTT. Autoridades recordaron que solo se autorizó el incremento del pasaje un 25% los días 23, 24 y 25 de diciembre, además del 30, 31 y el 1 de enero. Del resto, el costo del pasaje se mantiene igual hacia todos los destinos. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión.